Gracias, señora presidenta. Parece de sentido común que un organismo que emite encuestas de opinión pública tenga cierta imparcialidad, tenga cierto rigor. Desgraciadamente, Centra en los últimos años se ha convertido en un instrumento más de los que cuenta el Gobierno para realizar políticas, para sus public reportajes, para generar estados de opinión. Bueno, es insólito que trabajadores del propio gabinete, del consejero, nada más y nada menos que de la presidencia, estén empleados en este organismo. Gente de su absoluta confianza son los que dirigen, los que controlan las encuestas de opinión pública en Andalucía. Y por eso nos parece lógico, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley, porque parece lógico que los trabajos de Centra se liciten por concurso público ante la situación que estamos viviendo. Y no es por capricho, sino simplemente para que los resultados de estos estudios de opinión, de estas encuestas, al menos se ajusten a la realidad y no a los intereses del Gobierno. Bueno, que se garantice cierta independencia de sus profesionales respecto al Gobierno. Y como los métodos del señor Bendodo, pues parece que no son muy imparciales, que no son muy rigurosos, pues parece lógico, como digo, que los trabajos de Centra se liciten a concurso público. Y por tanto, mi grupo parlamentario apoya esta propuesta.